Pues yo qué le digo, yo pienso que no es solamente que le den oportunidades a los desmovilizados, que le den las oportunidades de empleo, pero que también, que antes le den las oportunidades de capacitarse. La única forma de caminar hacia una meta es con la luz, y en la oscuridad así sea mínima, pues es muy difícil avanzar, ¿cierto? Entonces la luz es lo que hace que podamos avanzar.